Gracias, presidente. Buenas tardes, procuradores. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la participación de la Administración autonómica en el desarrollo de infraestructuras relativas al transporte, tanto de viajeros como de mercancías, en la comarca del Bierzo en los últimos tiempos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, mire, lógicamente la Junta se encuentra absolutamente comprometida con las infraestructuras de transporte y la logística en toda la comunidad, también en el Bierzo, desde sus propias competencias mediante la estrategia, la planificación y la inversión, y desde luego exigiendo a resto de Administraciones que ejerzan sus funciones y sus competencias en lo que les corresponde. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Las infraestructuras de transportes de pasajeros, así como de mercancías, son elementos vertebradores de los territorios, generadores de riqueza y oportunidad. Son dos cosas que últimamente escasean en la comarca del Bierzo y también en la Ciana. Es por ello que hablamos hoy en pleno de infraestructuras como el Ciloc de Ponferrada o como la Autovía Ponferrada-La Espina, proyectos para estas zonas que la Junta de Castilla y León tiene abandonados. Respecto a la Autovía, un hecho objetivo. La Junta, al igual que el exministro del Partido Popular, el señor Álvarez Cascos, parecen ser los garantes de que el principal acceso a Asturias se realice previo pago del peaje oportuno, pues Ponferrada-La Espina, la verdad que resolvería ese problema. Pero, mire, valoramos más la actitud del presidente socialista del Principado, que en fechas recientes incidía en la apuesta por este eje. También en su día se reunía por lo mismo con nuestro secretario general en la provincia de León, Javier Alfonso Zendón, para soñar y pelear por esta vía vital de comunicación para nosotros y también para León. Y desde aquí, consejero, le instamos a que una fuerzas y trabaje en coordinación con el Gobierno Astur para conseguirlo. Respecto al CILOG, de Ponferrada que decir una promesa del Partido Popular que lleva más de quince años o para quince años y después de algunas vicisitudes lleva construidos simplemente unos accesos y una rotonda. De hecho, hace siete años este mismo procurador denunciaba en sede parlamentaria el abandono y prácticamente nada se ha hecho en este tiempo, ni siquiera el adaptar el uso de los terrenos por parte de sus alcaldes del Partido Popular que había en el Ayuntamiento de Ponferrada. La última noticia al respecto es de hace quince días, tras verse con nuestro alcalde socialista, Olegario Ramón, para comprometerse a posicionar al CILOG como de trascendencia logística gracias al Corredor Atlántico, pero nada a corto plazo. En este punto queremos poner muy en valor precisamente el firme compromiso del ministro Ábalos de equiparar el ritmo de desarrollo del Corredor Atlántico con el Corredor del Mediterráneo. Señorías, estas dos infraestructuras de cuño Partido Popular son vitales para nosotros. Un nudo de transporte que conecte el CILOG con la A6, con la A76, con la prolongación de la A63 a Ponferrada, junto al puerto seco territorial de los vados, sí es oportunidad para las comarcas. Y aunque usted lo sabe perfectamente, le recuerdo que no hemos sido los socialistas los que hemos aprobado el PITBI en vigor, no hemos sido los que hemos cortado las alas al puerto seco y otras inversiones relevantes en León y los que hemos bloqueado durante años la 76. Aunque a falta de enmiendas estemos dolidos por lo presupuestado en los planes generales del Estado para este ejercicio, aun siendo estos presupuestos los más generosos con León desde los gobiernos de Zapatero. Señor consejero, finalizo. No es el mejor momento político para esta pregunta, es evidente. Y aun así lo hacemos porque son años de demora. Diga que la consejería está trabajando, diga qué hace con esos proyectos, díganos cómo lo van a hacer y, lo más importante, cuándo, porque el tiempo apremia. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Sobárez Quiñones Fernández. Muchas gracias. Bueno, señoría, vamos a ver, esto podemos remontarnos en cuanto a mi responsabilidad al año 2016. En el año 2016 se firma en Ponferrada el masterplan que elaboramos las regiones del sudeste de Europa, norte y centro de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León, ese masterplan colocaba a Ponferrada, colocaba al Bierzo, en un documento que se llevó a Europa. ¿Y sabe qué consecuencias tuvo la gestión de llevar ese documento a Europa y de luchar unidas Asturias, Galicia y Castilla y León con gobiernos diferentes? Pues que el reglamento europeo 1316-2013, en el anexo 1, que establece aquellos enclaves que pueden ser financiables con las ayudas CEF, con las Connecting European Facility, ahí estaba Ponferrada, ahí estaba el Bierzo, ahí estaba ese enclave logístico. Y, mire, no le quepa ninguna duda que el otro reglamento, el 1315, que es el del corredor, de los corredores, que se abre su modificación en el 23 para estar aprobado en el 27, ahí va a estar Ponferrada, ahí va a estar el Bierzo, gracias a la iniciativa de la Junta de Castilla y León desde hace muchos años y al trabajo conjunto que seguimos haciendo las tres comunidades del noroeste. Por lo tanto, Ponferrada y el Bierzo están en el contexto del corredor atlántico. Desde la planificación, desde la inversión, oiga, el CILOG de Ponferrada es de titularidad municipal, le hemos dado una subvención a esta consejería de tres millones y medio de euros para la obra realizada. Por lo tanto, creo que el compromiso de la Junta de Castilla y León en una infraestructura que no es suya, porque es de titularidad municipal, yo creo que está perfectamente demostrado. Y en el marco estratégico estamos elaborando una estrategia logística de Castilla y León, coordinada con Galicia y también con Asturias, donde precisamente, ¿sabe lo que reivindicamos como el evento fundamental en el ramal noroeste del corredor atlántico? La renovación de la línea férrea León-Ponferrada, para que tenga verdadero carácter de corredor europeo, para que admita velocidades, tenga pendientes y tenga superestructuras que den el marchamo de corredor europeo. Y eso está en la estrategia. Y el otro día, al señor Ábalos, al ministro Ábalos, estuve con él en la inauguración de un tramo del AVE en Otero de Sanabria, ahí se lo puse de manifiesto, estaba la consejera gallega. Ofrecemos esa estrategia logística lealmente al Gobierno de España, para que pueda, de una vez por todas, aprobar el plan director del corredor atlántico. Es la clave de poder pedir inversiones, poder pedir proyectos a ese plan de recuperación y resiliencia. Y la verdad es que es verdad que es usted muy valiente, porque claro, haber hecho esta pregunta, cuando tenemos el proyecto de presupuestos generales del Estado, que pone cero euros en la autovía León-Ponferrada. ¡Qué vergüenza! Cero euros. Cuando era el momento de licitar tramos, se han olvidado totalmente. Cuando el corredor atlántico, yo no he visto absolutamente ninguna previsión de inversión en el corredor ferroviario León-Ponferrada. Y de usted que se comportaron con León. ¿Con qué con León? La 60 no tiene dotación. No tiene dotación los pasos inferiores de la ronda este, la continuación de la ronda hacia el noroeste. No tiene dotación nada, ningún proyecto de León, salvo la Ciudad y salvo el INCIBE. Lo demás en infraestructuras, cero patatero en el proyecto de presupuestos. Por lo tanto, hombre, hablando de compromisos, ha elegido usted un mal día para hacer esta pregunta. Gracias. Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el presidente.